Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. ¡Como tigre sobre la pelota! Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. El árbitro le deja claro que la próxima se va. No hay más. Este jugador debería venir equipado con un botón de control. El árbitro lo tiene y en la mira, Bartinoli. Vaya arranque. Lo intentó desde ahí. Ese fue el primer avance de la escuadra. Es una buena oportunidad esta. ¡Gran oportunidad! ¡Infable! ¡Enorme cabeza el sol! La juega hacia el extremo. Le pegan hacia el centro. Buen despeje Y le pega porquería Ay carambolas No puede ser Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras Inclusive desde esa distancia La patea hacia adelante Va todo vapor por la banda derecha Impresionante la jugada Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Qué bien la paró Mete un balón a la olla No, no logró obtener la distancia que quería Busca a su delantero Vaya duelo, ya la tiene de nuevo Y va para adelante Qué buena salida Dirige el balón al espacio desde afuera Desde ahí pueden vestir Ah, no, bueno Esas no se pueden perdonar Ah, le pega porquería Tiene un largo trazo hacia adelante Y juegan hacia adelante Intenta filtrar Va a disparar ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Les hicieron el primero ¿Tú qué opinas de este gol? Aprovechó muy bien el espacio que tenía adelante de la portería Y desde ahí nunca, pero nunca falla Ventaja de uno a cero Este gol les quita presión Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir La mete por ahí Y la obtiene y se abre un espacio Centro al área Deja en claro la defensa que no habrá problemas Quieren tirar un centro desde aquí ¡Aquí le va a dar! No, no va a llegar esa bola Habrá saque de arco Tiene un largo trazo hacia adelante Así que el único gol del partido Marcó la diferencia Y estamos uno a cero Despeje larguísimo del portero Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Salas Salas Le envía larga Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Acaban con el impacto Ahí va otra vez ¡Qué provocación! ¡Un gran gol! Vender un gol en tiempo agregado Verdaderamente es fantástico Fantástica visión Vaya recurso Aprovechó el rebote Y para adentro Hay quienes nacen con estrellas Señor Martignoli como su servidor Y otros lamentablemente nacen estrellados Como es su caso Estos muchachos Son de los míos Nacieron con estrellas Sigue el partido Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Quizá el marcador haga creer A quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad Es que esa declaración No podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos De un gran partido El resultado va Uno a uno Pues nos espera un segundo tiempo vibrante Estamos uno por uno Y justo cuando terminó Ya estamos en marcha Aprovecha el espacio abierto Siguen sin conseguir el despeje correcto Rodríguez Habilidad y agilidad total Qué gran capacidad Y qué gran visión Recibe la pelota Inmediatamente después Remata portería Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Araujo Se emplea a fondo en el costado Ha encontrado el espacio en la banda Buscan hacer daño por la banda Este sí tiene calidad La maneja en largo La defensa tiene que replegarse Decide ir largo Bien pensado Ojo con esta que puede ser gol Un pase fuerte hacia adelante Busca colarla Ha sido un corte de jugada Espectacular Ya se les venía la noche Busca su delantero La juega hacia la derecha Va cruzando hacia el centro Encantadora Encantadora Maravillosa Supermanezca En posición del balón Pero no penetra en la defensa Ni con cuchillo Abraza que de banda Disparla en la derecha Disparla en la derecha Disparla en la derecha Muy deseado Habrá un cambio Y mientras el balón No se pone en juego El entrador No encontró las soluciones Con la primera modificación Y es por eso Que decidió Meter y hacer cambios Más radicales Y ahí va una pelota larga Balón largo por arriba Le pegó directo Un gran pase Y el disparo fue bueno Qué buena visión Este es un grandísimo pase elevado Aquí vienen cambios de alineación En ambos equipos Muy buena posición Pero ¿De qué le sirve Tener la pelota? Fierrazo descomunal ¡Qué golazo! Y están de nuevo delante ¿Hay algo más Que quieras agregar De este gol? Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo Y ahí viene otro cambio más Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba A su causa Están arriba En el marcador Por un tanto Se intuía Que el gol iba a caer ¿Llegarán al pitazo final Con la ventaja? Va hacia el extremo izquierdo Esto se llama magia Señores ¡Qué desborde! Intenta alejarla De la zona de peligro De la zona de peligro Que se apuren Estos dramáticos Se está acabando El partido Una victoria Virtualmente asegurada Se va a acabar El partido Cuidado que Le pega desde ahí Puso a prueba El portero ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad Para atacar! ¡Se viene ¡Llegaron sabroso! ¡Cómo los perdonaron! Está cierto Que el entrenador Lo va a sacudir En los vestidores ¡Qué poco rigor En esta jugada! Ambos equipos Aprovechan la oportunidad Para llamar refuerzos De sus bancas Y hacer cambios Cristian Va cortito Despeja al centro del campo Amigos Esta historia Ha terminado Esto significa mucho Para los jugadores Vencer Aunque solo sea Por la mínima En esta reñida Y emocionante lucha Es muy importante Este equipo No se achica Cuando juega de visitantes Fueron organizados Y mostraron Gran determinación Si mantienen este nivel Van a seguir sorprendiendo